Bueno, estamos con Carlos Viver, hoy toca el Fertiberio Porto Segundo. Seguramente partido complicado, ¿no? Seguro, seguro porque yo creo que hay mucha igualdad, mucha igualdad en todos los rivales, en la liga. Y bueno, esperamos que podamos llevar un resultado positivo, pero sabemos que va a ser un partido trabajado y trabado. Llevan una victoria y una derrota, ¿cómo crees que van a venir ellos? Bueno, me imagino que con toda la convicción de hacer un buen partido, de sacar algo positivo de aquí, aquí no ha venido ningún equipo que venga con sensación de dejarse ir. O sea, aquí todo el mundo pelea, como es normal y lógico, ¿no? Y creo que tienen potencial suficiente para crear muchos problemas. De los dos partidos que han jugado, el partido perdido es en Puente Genil, una pista sumamente complicada, y estuvieron en partido durante los 60 minutos, con lo cual yo creo que es un rival muy, muy, muy complicado. ¿Vosotros lleváis dos victorias? ¿La segunda mucho más fácil que la primera? Bueno, fácil, yo creo que hicimos un partido redondo. Hace tiempo que no recuerdo un partido tan completo por nuestra parte. Creo que Aneta Asuna es un rival durísimo y sin embargo, pues estuvimos ahí, estuvimos en partido, 60 minutos, con muy buenas sensaciones. Creo que el parcial de los primeros 10 minutos fue lo que casi, casi marcó toda la línea del partido. Y luego mucha seriedad durante todo el resto, ¿no? Porque el equipo en ningún momento, pues, bajó la guardia. Sí que hubo momentos donde se pudieron acercar a seis goles, creo que fue lo máximo durante todo el partido. Pero creo que eso es lo mínimo que podía suceder en un partido ante Aneta Asuna. Entonces, muy feliz por el resultado. Ya felicitamos a los jugadores. Y ahora hay que refrendarlo con más juego, con más puntos, con más resultados, porque eso no acaba ahí. O sea, un buen partido se acaba y ahora hay que seguir. La última es obligatoria. ¿Te has pillado el dedo con la puerta? Bueno, he tenido un problema en un entrenamiento. Nada, fue un pequeño percance. Estaba jugando futbito. Hay que saber la edad que tiene cada uno. En este caso, yo ya estoy fuera del margen de entrenamientos. Estaba jugando a futbito, chucué con un jugador y me llevé la peor parte porque él ni se enteró. Me hice una fractura en el cuarto meta, no tiene ninguna importancia. ¿Te calentaste como era joven? Exactamente. Me gusta el deporte y, bueno, hay que saber un poco dónde me tengo que meter más. Quizás en la PlayStation, un poquito de bicicleta, pero meterte a jugar con esta gente, yo creo que eso ya está fuera de lugar para mí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Bueno, yo una valoración muy positiva por parte de mí hacia el grupo, hacia el equipo, hacia la concentración que han tenido, muy buena salida de la segunda parte, muy buena donde rompemos el partido, piden un tiempo muerto, tienen que volver a pedir otro y creo que el equipo sigue empujando hasta el final. Mientras tanto, yo creo que el equipo ha estado bien en la primera parte, habíamos fallado algún lanzamiento de más y eso ha hecho que el resultado solamente fuera hacia nuestro favor de tres goles en esa primera parte, pero creo que el equipo estaba bien posicionado, con las ideas muy claras, muy contento porque sé que hay mucha igualdad en los equipos y cuando sacas resultados tan abultados para nosotros, pues hay que disfrutarlo, hay que saber sobre todo llevarte las cosas positivas y saber que tampoco nos puedes seguir de mucho más porque la semana que viene es totalmente diferente. ¿Cuál ha sido la clave para romper el partido? El inicio de la segunda parte, hemos tenido efectividad, unos par o tres de errores de ellos, creo que en cinco minutos nos hayamos ido ya de seis o siete goles y eso relaja bastante la situación para nosotros, ellos no han conseguido darle la vuelta a ese parcial bueno nuestro, a partir de ahí yo creo que tienen que tomar más tomas de riesgo, abrir más la defensa, irse a un 5-1 más abierto, a un 4-2, y el equipo estaba bien, estaba bien puesto y creo que hemos sabido cómo solucionarlo todo, entonces pues bueno, mucha efectividad en el lanzamiento también, en momentos claves, creo que son partidos redondos, pero por mi parte muy contento porque es así, hay que felicitarles y ya está, no podemos llevarnos nada más. Todos los jugadores jóvenes están aportando muchísimo, en el caso de Mamadou es un jugador de muchísima progresión, ha progresado en estas últimas tres temporadas jugando en Primera Nacional, ha progresado una barbaridad, tiene unas condiciones físicas pues valorables, y es un jugador que yo creo que tiene muchísima progresión, hay que darle mucho margen, es un crío todavía, pero que lo que se le está pidiendo lo intenta sacar siempre para adelante, hoy ha hecho un partido muy completo, el partido estaba en un momento donde había mucho ida y vuelta y en eso se desenvuelve muy bien, ha habido balones de contraataque para que pudiera finalizar y los ha sacado a la perfección, con lo cual pues un muy buen partido. Pues un fin de semana, Balomán Aragón, ¿qué te esperas en su pista? Bueno, pues en su pista pues se intentarán sacar, no van a regalar ni un partido, ni un segundo contra nadie, quitando, pues no creo que lo hayan regalado, pero quitando cuando jueguen contra Barcelona o cuando hayan jugado contra Barcelona, lo demás supongo que todos los tienen marcados con una X como partidos claves para ellos, porque es así, creo que es un equipo correoso, creo que es un equipo con Demetrio y con Borja Lanzina en el centro, fichaje de esta temporada y con Demetrio, la experiencia de Demetrio, buenos finalizadores, lo he podido ver en pretemporada en un partido de allí en Zaragoza cuando estábamos disputando la Supercopa, me pareció un equipo muy correcto, lo analizaremos esta semana, pero creo que va a ser muy complicado como cada semana. Bueno, estamos con Pachi Martín, entrenador del Fertiberio Porto Segundo, habéis arrancado la temporada con una victoria y una derrota, ¿cómo venís a afrontar el partido aquí en Granollers? Con mucha tranquilidad, la tranquilidad que nos da haber hecho dos buenos partidos, tanto contra Cuenca en casa como en el segundo partido, sí que perdimos contra Puente Genil, pero perdimos muy ajustados, haciendo un buen partido, bien, bien, el equipo está bien y yo creo que estamos en una buena línea de trabajo, ahora falta pues ir certificando puntos, claro. ¿Cómo tienes los jugadores? Pues la enfermería llena, ya sabéis, a las bajas ya de Bernatonis y de Toni Alegres, se suma la del capitán Rubén Ruiz, que se lesionó esta semana con un fuerte esguince de tobillo y que bueno, de cara al partido de hoy no estará. Con Granollers las estrategias tienen que ir muy encaminadas a ser muy seguros en ataque, no perder balones, hacer una buena defensa muy intensa y sobre todo eso, tener nuestros presupuestos claros, nuestros principios claros, si eso lo llevamos a cabo yo creo que haremos un buen partido. Esto al principio de temporada es muy complicado decirlo, yo veo al Barça muy reforzado, un equipo, lo que pasa es que bueno, tiene incorporaciones con las que hay que trabajar y eso le costará trabajo, pero bueno, también los demás equipos hemos hecho algo parecido, reforzarnos y por ejemplo nosotros yo creo que hemos hecho mejor equipo que el año pasado en cuanto al conjunto y creo que se puede igualar mucho más y yo creo que aún así el Barça está a un punto por encima de los demás. Vuestros fichajes, ¿qué tal se han acoplado? Muy bien, muy bien porque poco a poco, esto es un tema, ya sabes que esto lleva, es largo, es un tema de paciencia y bueno, siempre hace falta tener una visión a medio plazo, pero de momento bien, tanto Guillermo Corzo en el central como Sofian en el central o en el lateral izquierdo están trabajando bien, yo creo que incluso defendiendo bien, tanto Alex Pocer, el brasileño, el pivote también está en una buena línea, viene con poco descanso porque viene de ganar el Panamericano contra Argentina y eso se le nota todavía, pero poco a poco, paciencia ya digo, las incorporaciones en portería y Brahim también está cogiendo confianza, bien, bien.